Si yo volaré igual que una caloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, la luna blanca vuela Dile a mi amor que volveré Dile, ella no estará tan sola Y nunca más el mar te haré Fuimos, viviste juntos, sin separarnos Fueron testigos, cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejano Y corte un bintón, campanas de amor Vuela, la luna blanca vuela Dile a mi amor que volveré Dile, ella no estará tan sola Y nunca más el mar te haré Vuela, la luna blanca vuela Vuela, la luna blanca vuela Vuela, la luna blanca vuela